¡Diablos, Mark! ¿Qué rayos me trajiste? Me acaba de llegar una entrega especial del cuartel de bomberos local. Los chicos quieren que arregle su camión antiguo y que vuelva a funcionar. Este es el camión Rio de 1950 de Hillandale. ¿Qué es Hillandale? Hillandale es el cuartel de Silver Spring, Maryland. Es decir que este es el camión que usaban en el cuartel en... ¿Cuán viejo es? Compramos este motor en 1950. Estuvo ahí hasta el... 71. 71. Y luego lo vendimos. ¿Y después qué pasó? Fue al cuartel de bomberos de Pensilvania. Lo usaron por unos 20 años más y luego tuvo un dueño privado. ¿Cómo lo encontraste 60 años después? Lo encontré en eBay. Vi un anuncio en Chambersburg, Pensilvania. ¡Es asombroso! Exacto. ¿En serio? Exacto. Cuando oí que habían perdido este camión y luego lo recuperaron, me dio escalofríos. Es un vehículo muy especial y arreglarlo será un honor. Cuando era niño andaba en este camión de bomberos. Mi papá era bombero en Hillendale. Es fabuloso. Es parte de nuestra historia. Lograr que vuelva a funcionar, mostrárselo a mis nietos y llevar a otros niños a pasear en él. De eso se trata. Es el espíritu del departamento de bomberos. Así es la familia de los bomberos. Así se veía cuando estaba nuevo. Así se veía en el 71 cuando lo vendimos y lo recuperamos así. Aún tiene el mismo óxido. Lo que queremos es que se vea como cuando lo compramos. Sí. Ese es tu trabajo. ¿Y cuánto dinero quieren gastar? Bueno, el dinero es un problema. Saquemos el capó y echemos un vistazo. Creí que sería más pesado. Es de buen acero. Sí. ¡Guau! ¿Les falta medio motor? Fue una gran sorpresa. No será fácil arreglarlo con poco dinero. No quiero decepcionar a estos tipos, así que estoy pensando en un plan B. Si tienen poco dinero, veré si encuentro un motor usado. Bueno, por eso estamos acá. Ok. Para ver qué tiene para nosotros. Veamos qué más hay acá atrás. ¿Cómo se ve el interior? Bastante bien. Nada mal. Necesita un tapizado nuevo, pero me gusta cómo se ve. No le haría nada. ¿Qué más hay atrás? Bastante bien. Sí, está bastante bien. ¿De verdad? ¿No está nada mal? Entonces, ¿qué quieren que haga? Lo más importante es que funcione y que sea seguro de manejar. Después podremos ocuparnos de la pintura. Bueno, lo más importante es hallar un motor, porque esa será la forma más efectiva de ahorrar dinero. Será como encontrar una aguja en un pajar, pero creo que podremos lograrlo. Haré todo por un bajo presupuesto, porque, bueno, es el cuartel de bomberos. Tienes al Big Red acá, Mike. Bien. Y el Big Red tiene algunos problemas de motor. Mi técnico Mike es un experto en autos y camiones viejos, así que se encargará del camión de bomberos. Creo que finalmente encontré el motor en el depósito. Bien. Así que quiero que saques este motor y póngase el otro. Saquemos el capó, ¿sí? Es un motor sin cabeza, así que será fácil de sacar. Bien. Uno de los chicos puede ayudarte con una máquina. Es fácil. Perfecto, es tu tarea, amigo. Esos bomberos confían en que lo haré bien. Y Mike es el tipo indicado. Tengo que meterme abajo a aflojar los soportes de la transmisión. Espero que se aflojen. Tienen tornillos grandes y están oxidados. Para sacar este motor de 60 años sin romper nada, necesitaré unas manos extras. Bueno, esta es la transmisión. Está aquí todavía, así que no sé cuán pesada será. No sé qué pasará. Lo averiguaremos. Ah, ah. Estás golpeando bastante fuerte la campana, Mike. ¿En serio? Nunca es fácil sacar un motor. Tengo que levantar el piso y sacar la palanca de cambios. Muy bien. Veamos qué pasa acá. Hacia atrás. Creo que se aflojó. Arriba. Hacia atrás. Gracias, señor. Gracias por tu ayuda. Bien, Mike. Vamos. Mike y George llevarán el viejo motorrío de un camión militar que hay en el depósito y lo pondrán en el camión de bomberos. ¡Wow! Creo que tendremos que moverlo hacia atrás, así no podré entrar. El motor y la transmisión ya están conectados en el montacargas y es muy largo. Para meter todo en el camión de bomberos, tendremos que tener algo de paciencia. Habrá que mover algunas cadenas. Hay que asegurarse de no golpear nada con el montacargas. ¡Ve hacia adelante! ¡Despacio! ¡Derecho! ¡Derecho! Desde su asiento, Mike no ve qué pasa. Así que tenemos que tener cuidado de no hacer un gran hueco. ¡Espera! ¡Despacio! ¡Wow, wow! ¡Basta! ¡Detente! Estás golpeando esto. ¡Basta! ¿Qué pasó? No nos quede espacio en el montacargas y el motor no está lo suficientemente atrás en el compartimiento. Si Mike continúa y lo atraviesa, el camión de bomberos tendrá muy buen aire acondicionado. Intentaré levantar la transmisión para que el soporte del motor tenga lugar de este lado. Me metí debajo del camión con un gato y unas maderas para levantar la parte trasera de la transmisión. Así el motor y la transmisión entrarán en su lugar. Intenta retroceder un poco. Estoy ahí abajo y el gato se mueve, las maderas se mueven. Está cerca de la pared cortafuego. Y no sé si el motor entrará en el camión. ¡Estamos muy cerca! Intenta retroceder unos tres centímetros. ¡Bien! Lo tengo. ¿Lo tienes? Sí. Tengo la punta del soporte encima. ¡Bien! Deberías poder bajar. Está bien. Estamos muy cerca de donde debería estar. Abajo. Sigue. Sigue. Sigue justo ahí. Ahí es donde irá. Es lo más cercano que llegarás con el montacargas. Bien. Ve hacia atrás. Listo. Entró. ¿Ahí está? Viejo, mira eso. No se ve muy distinto. Bueno, no te guíes por las apariencias porque tuvimos que hacerle un trasplante de corazón. Sé que no se ve muy diferente, pero lo que importa es lo de adentro. Me trajeron este camión de bomberos y le faltaba medio motor. Primero no sabía cómo lo repararía. Pero lo arreglamos. Está funcionando y anda muy bien. Hace 48 años que no lo veo. ¿Lo viste por última vez hace 48 años? Eso es mucho tiempo. Lo manejaba sin parar. ¿En serio? ¿Era difícil de manejar? No. ¿Así? No, fácil. ¿Y lo extrañas? Sí. A los 16 me uní al Departamento de Bomberos de Hillandale en 1953 y al primer incendio que fui fue en este camión. La última vez que lo manejé fue hace 50 años. Me trae muchos recuerdos, muchos recuerdos. Abramos el capó así les muestro lo que hicimos, ¿sí? Bueno, ahí está el nuevo motor. Se ve como un motor nuevo. Encontramos un motor en un camión militar que teníamos en el depósito. Sacamos todo el motor y lo pusimos ahí. Le sacamos el cubrebálvulas, lo pintamos y pintamos de negro el bloque del motor. Es muy especial para mí porque fui a mi primera emergencia en este pedazo de latón. Wow. ¿Cuánto tiempo trabajaste en el cuartel? Aún sigo en el cuartel, 65 años. ¿65 años? Sí. Empecé a manejar a los 18. Así que esto significa mucho para mí. 48 años después. Vamos, ¿no es increíble poder ir hacia atrás en el tiempo y subirse al mismo vehículo? No puede ser. Bueno, llegamos hasta acá. Así que, ¿cuál es el próximo paso? Bueno, tenemos que intentar recaudar dinero para poder hacer la chapa y pintura y restaurar el resto del vehículo. ¿Poco a poco? Sí. Nuestro grito de guerra es rescatar al río. Bueno, subamos y demos una vuelta. Estoy listo. Sí, vamos. De acuerdo, vayamos a pasear. Sí, de acuerdo. Estamos esperando para conducir. Sí, cerraré el capó. Vamos. ¿Listo? Andy hizo un trabajo estupendo con este camión. Tomó partes de chatarras, las miró y dijo, no estoy seguro. Y logró un milagro. Es fantástico. Fantástico, amigo. Estar de nuevo en el camión no saben cuánto me llena de nostalgia. Fantástico. Fantástico. Aprender a manejarlo, manejarlo en emergencias, no podía creerlo. Tal vez. ¿Y qué pasó con la dirección asistida? ¿Dirección asistida en esta cosa? Tenías que tener buenos brazos para manejar a este bebé. Andaba en esta cosa cuando era nueva en el cuartel. Era joven y saltaba en el estribo. Fue como hace 50 años cuando iba al costado. Fue maravilloso. Asombroso. Lo gracioso es que hoy fue la primera... ...